Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Age of Mythology Retol. Vamos a empezar con la campaña de los nórdicos, así que vamos a ver este breve tutorial sobre ellos. Bueno, a ver qué nos cuentan. Básicamente... Hay tres cosas que debes recordar si juegas con los nórdicos. En lugar de tener depósitos fijos, los recolectores nórdicos y los enanos construyen carros de bueyes móviles. Los carros de bueyes sirven como depósitos para todos los recursos y se pueden mover por el mapa. También permiten investigar mejoras económicas. En segundo lugar, los nórdicos ganan favor con las batallas. Ellos solo luchan para complacer a sus dioses. Cuando un soldado o barco nórdico luche contra unidades enemigas, tu favor aumentará. Ciertas unidades, como el hérsir, un tipo de héroe nórdico, generan favor más rápido que otras. Finalmente, los soldados de infantería nórdicos pueden construir y reparar edificios. Los recolectores nórdicos y los enanos solo pueden construir ciertos edificios, como granjas y casas. Utiliza la infantería para construir edificios nuevos cuando y donde los necesites. Fácil y sencillo. Yo creo que en los nórdicos es la facción que menos me gusta, salvo porque tienen gigantes. Capítulo 22. El norte. Los héroes casi han alcanzado gargarensis en las misteriosas y frías tierras nórdicas cuando el cíclope les tiende una trampa. A ver qué trampa nos ha tendido, porque... Es algo... Extraño. Al menos está claro qué camino has seguido, gargarensis. Este es el paso que buscamos. Al otro lado está Midgard. Espero que haga más calor en Midgard. Puebla en el norte, cosas enredadas, ojos doloridos y textos. Y la inocencia de la ira y de la sorpresa ha muerto. La avalancha ha dispersado a nuestros hombres. Nuestra primera tarea es congregar nuestras fuerzas. Necesitaremos toda la ayuda que podamos para cruzar este paso y vivir para contarlo. Este paso está lleno de lobos. Debemos tener cuidado. Suelen salir por la noche. ¿Pero ahora qué es? ¿Por la noche? ¿Por el día? ¿O qué es? A ver, vamos a decirle a todo el mundo que venga para acá. Y creo que será la mejor idea. Venga, vamos allá. Vale. Hay varios lugares. Ataque, venga. Llamada de lobos de Penric. Ya han acabado con uno de nosotros. Venga. Al ataque. Vamos a perder a otra unidad. Skip. Vale. Venga, para atrás. Bien. A ver, ¿quién es el encargado? ¿Qué es esto? Cambiar a comandos de combate. No, no vale. A ver, toda la gente que pueda aquí construir, el que consiga. Skip, Jekvil. Skipan. Vale, si no me equivoco, ¿lo qué es esto? Convertir en Berserker. Oh, esto antes no se podía, eh. Ya os lo digo yo. A ver, pon esto por aquí. Pon esto por acá. A ver, ¿un enano? El enano, desde luego. A ver, no es por nada. Pero los enanos antes eran mejores. Y esto hay que subir a la segunda edad para poder conseguir granjas, así que de momento nada. Vale, y luego por aquí hay otras cosas. La avalancha ha dividido tus fuerzas con Gregalash para escapar del paso. Derruta las fuerzas. Vale, sí, sí. Yo con eso no tengo ningún problema. ¿Qué es esto? Armería enana. La armería especial de Thor mejora las armas y armaduras. Vale, es una armería en principio estándar, pero no tan estándar. Vale, pongo aquí un templo. Vamos a empezar a construir cosas. Lo que necesito es caza. Así que venga, créame al menos cinco. Vamos a intentar cazar. Dado que de momento, hasta que no avancemos de edad, no podemos hacer nada. Ah, mira, justo un templo es lo que hace falta. Así que venga, todos a construir ahí. Ya llevan a ver tantos por delante. A ver, y luego por aquí. Y empiezas a cazar. Ojo, atrás, atrás. Vamos a perder el aldeano. Ah, pues no. Sí, sí. Digo, pa. No, sí, sí, sí. Lo hemos perdido totalmente. A ver, igual necesitamos una pequeña ayuda de nuestros héroes griegos. Vale, bien. A ver, vente para acá. Que tienes que cazar. Vamos por aquí. Ahí estás. A ver qué mejoras tenemos por aquí. Esto y esto. Vale. Por lo pronto. Únicamente las mejoras de recolección. Y un par de enanos más para tener cinco también estaría francamente bien. Vale, a ver qué puedo construir por aquí. Yo no sé si es necesario aquí poner muralla o no. Vamos a ir avanzando de edad. Aguas milagrosas para curarnos. Y podemos tener un troll. Me parece bien. Venga. Ah, mira, se hacen... Ah, no. Estoy pensando. ¿Se hacen las cosas a la vez? No, no se hacen las cosas a la vez. Venga. Cazar. He puesto un enano. No, el enano. A mi no. Ya digo, antes, en la versión anterior, era así. No sé si ahora sí la ha sido o no. Venga, por aquí. Vale. Caballería. Vale, deja aquí a una caballería y deja a Siur, serpiente de ojo. Bueno, y estos también. Y el resto nos lo llevamos, aunque... Ahora, vámonos. Vale, ya estamos. Vamos avanzando de edad. Vamos a ver si encontramos esos templos. Aquí pone que... Creo que... Supongo que esto será uno. Pues venga. A ver qué podemos hacer. No sé si tendremos suficiente potencia para... Para ello, pero bueno. Se hará lo que se pueda. Hensi, héroe. Vale, caza y bastante, eso sí. ¿Y esto para qué es? Mina enana. Vale. Vale, ya estamos a punto de terminar la primera edad. Bueno, llevamos héroes suficientes. A ver, coged esto. Más que nada, porque ya que lo tengo... Ya me lo llevo y ya lo depositaremos en un lugar al debido tiempo. Venga. Vale. Hay que tirar esto. Lo que pasa es que para tirar esta muralla no tenemos las mejores capacidades, la verdad. Que vaya acabando con el gigante. Todos a por él. Ha sido raro que no nos haya congelado, eh. Venga. Ahora por esto. Esto aquí. Vale, ahora sí que ha quedado engelado. Cada vez llega más gente. A por el gigante Twyats. Porque si no... Pinta mal la cosa, eh. No, se lo dañan. Espera, a ver si tiramos esto ya. Nos hemos quedado prácticamente sin nada de ejército. Por aquí. Vale, ya casi está. Tres, dos, uno. Nada, vosotros os empezaría por aquí. Ya, ya. ¿En serio? ¿Otro más? Vale, a ver por aquí qué podemos hacer. Vosotros teóricamente sabéis construir cosas, ¿no? Gran Salón. Venga, ponme esto por aquí. Mejora... Bueno, mejora. Crea esto realmente. ¿Y vosotros qué? ¿Ya habéis acabado? Pues venga. Una. Dos. Y tres. Se ha acabado la caza por aquí cerca. Así que nada. No queda otra. Vale, a ver qué más podemos construir. Realmente poco más. Bueno, una casa comunal. Ponla por aquí. ¿Y aquí qué creamos? A caballería. Vale, vale, vale. ¿Pero esto qué? ¿Cómo está la cosa por aquí? Vale, vamos a investigar aquí a ver qué hay. Pero bueno, de momento tenemos un templo que ya... Quizás sí que deberíamos poner algo de... De muralla, ¿eh? Vale, aquí lo que hay es bastante oro. Vale, destruid esto. Y aquí qué tenemos. Achero medio. Venga. Vale. Y también deberíamos... Construir una forja lo antes posible. Aquí nos atacan. Ven, ven por aquí, ven por aquí. A ver qué hay aquí. No va a ser que tengamos aquí otro templo escondido. Y nos esté haciendo... Daño. Vale. Pues nada. Por ahí. Excelente. ¿Y qué es esto? Mithril. Coraza de enanos. Forseti proporciona a tus Hirmans y Berserker armadura de los enanos, que los hace más resistentes. Y a ataques cortantes. Martillo de trueno. Torino hace que tus Jefsis... ¿Y esos Jefsis qué son exactamente esto? Hirman. No sé exactamente a qué se refieren con eso. Vale, necesitamos casas. Así que... A construirlas. Jekvil. Sat. Jekvil. Something. Yo. Sat. Something. Yo. Something. Vamos allá. Vamos a crear por aquí... Espérate, que puedo avanzar de edad. Vale. Escarcha o armas incendiarias. A ver. Yo siempre he sido del gigante de escarcha, así que... Venga. No perdáis el tiempo. Vale, y esta gente de por aquí... Vámonos. Venid para acá. Vale, aquí que tenemos un pequeño hueco. Vamos a poner la fuente esta... Para que se puedan curar nuestras unidades. Y tú de paso... Deja, Stony. Y aquí estás. Hala, ahí nos llevamos el carro. Claro que sí. Vale, por aquí. Hazme dos unidades más. ¿Serán estos los jefes? Esos de los que hablaban. Helgi el esbelto. Helgi, héroe. Hirman. Es que eso de Hirman no sé exactamente qué es. Ahí está el problema para mí. Vale. Ya tenemos más población. Genial. Mira, la verdad que... Justamente. Vale, nueva edad. Excelente. Para todos aquí. Pues sí, habrá que poner por aquí alguna... Alguna cosa más. Pero bueno, de momento vamos a esperar. Vale, aquí que tenemos otro. Vale, pues iremos ahora por ahí. Vengan ustedes para acá. ¿Qué es esto? Odi, héroe. Jarl. Vale. ¿Te quedas aquí, Kirón? Vale, me parece bien que te quedes. Quedas tú vigilando un poco... Todo el temario. Vale, ocho. De momento nada. Ah, créame por lo menos... Vale, cinco. Me parece justo. Yau. Yau. A ver si podemos entrar o tenemos que tirar algún tipo de muralla. Que pinta mal la cosa por ahora. Que no quieren subir. Yau. Vale, a ver por dónde narices van. ¿Cuál era el error? Ha sido mío. Vale, aquí tenemos a un nuevo señor que va a venir aquí. En cuanto a oro, vamos bien. ¿Esquipa? Vale. Están por aquí. ¿Y a ver? Vale. Créame un llave y yo lo necesito. A atacar, atacar. Ahora congelado. Yau. Tú atalar. Y tú... Dejaslo aquí. Y a plantar. Y tú... A plantar también. Tenemos aquí la fuente esta. Quizás no sea... La mejor de las cosas, pero bueno. Yau. Y todo esto... A atacar. Nos ataque todos estos lobos. Son lobos, ¿no? Tilpull. Continuemos. Sat. Vale. Hay que tirar esto de abajo. ¿Qué clase de bestias son estas? Pain, Jariar. Las almas de los mejores gateros. Estamos condenados. Skipa. Bueno, pero tanto como condenados tampoco estaremos. Vale, aquí hay un lobo. Tirad de su regla. Adentro. Suga, taca, taca este lobo. ¿Por qué? Eh, no puedo. El problema de todo es que el lobo este... Está acabando con la salud de mi ogro. Vale, ya está. Ya está el lobo. Venga, atacando por aquí. Y tú también, ¿eh? No te quedes atrás. A ver si hay algo más por aquí. Ya no tiene pinta, la verdad. Vale, pues voy a venir para acá. Aquí hay un lobo. Luego os llevo a curaros. Pero primero hay que acabar con este lobo. Venga, al ataque. Genial. Venga. Y ahora aquí. Yau. Sat. Vale, vamos a dejar aquí este pequeño contingente. Bueno, podemos crear un par de tropas más. Pero creo que haya mucho problema por ello. Y vamos a mejorar esto. ¿Puedo ya pasar de edad? Ah, no tengo más. No tengo más opciones de pasar de edad. Vale, creo un par más. Y un par más. Y ahora con esto, pues iremos tirando. Venga. Nos falta solo un templo. Ojo que creo que hay ahí... No, no hay soldados. Simplemente es la muralla. Vale, que se curen y después los mandamos de nuevo al combate. Vale. Vale. Vale, es que me falta poder avanzar un poco más de edad. Esto... Venga, ¿por qué no? Dale caña. Ah, mejorame esto. Claro, claro. Estábamos diciendo yo. Tenemos muy poca comida. Efectivamente, tenemos poca comida. Y la comida es lo que nos impide progresar. Venga, ahí curándose todos. A ver si se curan. ¿Qué pasa aquí? ¿Y esta persona? Pues nada. La cogeríamos sin querer. Vale, ya casi están todos. ¿Qué? ¿Vienen a atacarnos o qué? Vale, este troll de las cavernas está tardando bastante en recomponerse. Vale, de momento no voy a cerrar la aldea porque me parece mejor que esté así, abierta. Es una muy pequeña aldea, todo se ha dicho, pero bueno. Estos enanos, no sé de dónde han salido. Si os digo la verdad. ¿Habrán salido de la forja? Supongo que habrán salido de la forja porque de otro sitio. A ver, aquí hay oro. Me pareció ver oro. Ahí hay oro. Vale. Cuando terminen, nos lo llevamos y ya está. Vale, están todos. Vámonos. Volvéis vosotros a vuestra posición para defender al pueblo si hay algún tipo de ataque. Y venga, para acá. ¿Quién yo? Bueno, tenemos esto, ahora que lo pienso. Vamos a ponerlo por aquí. Que aquí defienden un poco. ¿Y qué más? Tenemos opciones así para poder defender poca cosa. Espérate. Que aquí nos están atacando. Venga, atacad por aquí. Atacad por aquí. Vale. Podéis poner aquí una torre. Más que nada para tenerla un poco defendida. Y toda esta gente que se venga para aquí a talar. Que pueden talar igualmente ahí sin mucho problema. Habría que mejorar esto, eso sí. Pero bueno. Venga para acá. ¿Qué pasa aquí? Venga, atacad. Continuemos el camino a través del helado frío. Vale, para aquí. Y esto ahora hay que actualizarlo para que pueda disparar, claro. Aquí ya queda poquito oro, ¿eh? Vale, en cuanto se termine el oro no hay problema. Bueno, podemos mirar a ver si por aquí hubiera. A ver, ven por acá. Porque si hay oro aquí... También me sirve. A ver, ven por aquí. Parece que no hay mucho. Por no decir, no hay nada. Vale, ya hay tres que están parados. No sé quién será. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, bueno, sí. Podemos generar esto. ¿Qué narices? ¿Quiénes son los tres que están parados exactamente? Otros tres que no sé de dónde narices han salido. Vale, yo creo que aquí no es mal sitio, ¿eh? Venga, ataca primero aquí. Vosotros sí, atacad aquí para tirarlo. Es la puerta de asedio que tenemos ahora mismo, que es ninguna, pero bueno. Aquí, atacamos. Aquí. Ataca por aquí. Ha caído. Venga, va por el templo. Este troll está a punto de morir. Busca la muerte, parece. Vale, pues está. Ya hemos acabado con los tres templos. Ha ido rápido, la verdad. Pensé que iba a ir más despacio. ¿Quién nos vigilará? Pues lo veremos próximamente. De momento vamos a dejar el episodio por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao. Y. Gracias por ver el video.